Como parte de una visita programada, el alcalde Juan Payafil, junto al encargado de Secplan, Rodrigo Medina, participaron de diferentes reuniones en la capital del país, con el fin de poder gestionar recursos y plantear problemáticas comunales a nivel central. El día comenzó con la reunión que sostuvo con el director suplente del registro civil, esto para ver el estado del terreno que se cederá al municipio en Puerto Domínguez para la construcción del centro cívico. Lógicamente, el disponer de ese espacio para postular un proyecto de construcción de un centro cívico, sin duda alguna, va a mejorar la calidad de atención, no tan solo del servicio del registro civil, sino del resto de los servicios que prestan, o que obedecen, o que dan respuesta a los requerimientos por parte de la administración del estado de la comunidad de Puerto Domínguez. Así que esperamos en los próximos días el poder organizar o disponer de todos los antecedentes para la firma de este convenio. Y de pronto, hoy día le hicimos entrega al alcalde de un documento en que da cuenta de la revisión de los antecedentes que en definitiva como servicio los aceptamos y que eso sin duda alguna que da mayor tranquilidad al alcalde y a la comunidad respecto al futuro de este proyecto cívico para Puerto Domínguez. Ellos se comprometieron y ya nos entregaron por fin también un oficio en el cual ya certifican de que ya no nos van a pedir más papeles, sino que solamente ahora nos falta suscribir el convenio. Entonces eso lo proyectaron ellos más o menos para fines de marzo. Así que yo creo que eso es lo positivo, yo lo valoro positivamente porque ya tenemos una fecha concreta y si no llega el convenio para firmarlo, estaremos de vuelta acá a principio de abril. Así que ya eso nos va a permitir avanzar con el proyecto del edificio cívico de Puerto Domínguez. Luego la agenda continuó con la junta con el jefe de la unidad PMU Subdere. Con esto se busca destrabar la agenda de la SECPLAN y agilizar los proyectos que están en carpeta, como por ejemplo las luminarias de Puerto Domínguez y el hermoceamiento del Cerro Mirador. Sí, revisamos la cartera de todos los programas de inversión local que tenemos en la subsecretaría con la Municipalidad de Saavedra y pudimos constatar que efectivamente ha habido un gran avance, que todos los proyectos que se han aprobado están en ejecución, que se han terminado en los plazos aproximadamente establecidos. Hay un par de iniciativas que fueron aprobadas recientemente, que están en proceso de licitación, pero que por lo menos van a comenzar prontamente, por lo que informa el alcalde con el director de SECPLAN. Y bueno, hay algunas cosas administrativas que falta por poner al día en la plataforma que tenemos nosotros para poder administrar los proyectos y así poder acceder a la postulación de algunas otras iniciativas que son de interés comunal y que el alcalde ha manifestado aquí tener la necesidad de poder contar con esos recursos. Un proyecto elegible que es el emorceamiento y la complementación de lo que hoy día estamos construyendo con la subsecretaría de turismo en el Cerro Maule, un programa con la subdere por alrededor de casi 60 millones de pesos. Entonces queremos que como este proyecto de la subsecretaría de turismo se está ejecutando, queremos también que nos financien este proyecto para terminar con el emorceamiento en el Cerro Maule y bueno, hemos tenido una buena recepción y también lo que tiene que ver que ya está en su parte final para sacar la elegibilidad el tema del diseño del alcantarillado. Hoy día estamos postulando a diseño del alcantarillado para poder obtener el financiamiento de 96 millones de pesos que estamos solicitando. Y eso ya está en la etapa final, también tuvimos buen recibimiento y pronto yo creo que vamos a tener la elegibilidad. El Edil Payafil continuó con la agenda en Santiago, se reunió con la subsecretaria de Energía, esto para ver las continuas fallas en el recién repuesto alumbrado en Saavedra, por lo cual la subsecretaria se comprometió en el mes de febrero dar una pronta solución. Para encontrar una solución que sea sostenible en el tiempo además, nos hemos puesto muy de acuerdo para que la empresa también tenga que tomar las acciones necesarias para que funcione el alumbrado público, este recambio tecnológico del que tan orgullosos estamos. Nosotros queremos que Puerto Saavedra tenga un 100% de iluminación LED y es por eso que también vamos a apoyar, vamos a asesorar y vamos a prestar toda la colaboración para que en su proceso de licitación puedan adjudicar al mejor oferente y con las mejores condiciones y garantías para que tengan un alumbrado perfecto. Bueno, la subsecretaria se ha comprometido a solucionar el problema durante el mes de febrero y va a enviar, digamos, a un funcionario para que haga la evaluación y para poder también buscar las soluciones para darle un corte definitivo, o sea, una solución definitiva a este tema de la iluminación allá en Puerto Saavedra. Así que valoro la actitud de la subsecretaria, creo que fue positivo que la hayamos visitado porque ella no tenía idea de esto que estaba sucediendo. A continuación se dio cita con Marli Flores, encargada nacional de expropiaciones Ministerio de Obras Públicas, para abordar el tema de entrega de terrenos fiscales para el proyecto del cuartel de bomberos de Puerto Saavedra. Nos tenían ya porque la documentación necesaria que se necesita para que bienes nacionales pueda hacer el traspaso de esos terrenos para nosotros seguir avanzando con el proyecto y por lo tanto nos vamos muy contentos porque llevamos la respuesta a lo que venía. El aporte nuestro y de mi secretaria fue bastante simple que era ubicar la documentación porque esta tramitación lleva muchos años. El año 2005 ya el subsecretario hizo, digamos, el oficio que va a bienes nacionales donde se desafectan los terrenos que se habían expropiado para fines de la obra pública. Por lo tanto, desde ese momento, el Ministerio de Bienes Nacionales queda, digamos, con la opción de poder ya volver a ser una destinación a, digamos, otra entidad pública que requiera esos terrenos. Así que esperamos haber ayudado, que con esa documentación ustedes puedan lograr lo que quieren, que finalmente es poder construir el cuerpo bombero, ¿cierto? Para culminar la visita en Santiago, la máxima autoridad comunal asistió a la reunión con José Luis Aguilera Muñoz, coordinador nacional del programa Centros Culturales, Unidad de Infraestructura Gabinete del Ministerio. Tema, el Centro Cultural para Puerto Saavedra. Estamos postulando que es el diseño de un centro cultural para Puerto Saavedra. Estuvimos viendo y analizando los papeles que nos faltan para poder cumplir con el convenio y también algunas observaciones que ellos tenían del anteproyecto que se había enviado a la postulación. Entonces, también nos llevamos tareas que tenemos que trabajar en el anteproyecto y licitar lo más pronto posible y definir el lugar definitivo donde vamos a construir el centro cultural. En definitiva, creo que las reuniones fueron bastante intensas, pero nos llevamos buenas noticias, sacamos nuestras dudas, llevamos las soluciones que correspondían. Así que me voy muy contento, me acompañó en esta oportunidad el seclar Rodrigo Medina y en el cual él hace la parte técnica porque nosotros hacemos la gestión política y también es bueno que el alcalde venga y esté enterado y esté informado de todo lo que sucede para poder también seguir exigiendo las soluciones que nuestra gente necesita a los problemas que se van dando. Esta visita en Santiago es parte de las tantas que realiza durante el año. El alcalde, Juan Payafil, asiste con la intención de aclarar los procesos en diferentes materias que beneficien al crecimiento comunal. Muchas gracias. 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 Gracias.